Concordia, pero ahora vamos a ver el panorama en otro de los pasos también, que es en Gualeguaychú. Están allí muy, muy cerquita de Fray Ventos. Está trabajando Sabina Melchero y respecto a este tema, que es el tema del día. ¿Cómo estamos? Hola, Sabi. Buen día. Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Con amigos. Buen jueves para ustedes. Siempre me pasa, pero siempre me pasa que estamos por salir al aire y viene algún perro a saludar. Hola, Chichu. Un imán para los perros. Sí, yo tan concentrada. Hola, es buena energía. Tan concentrada que estaba para hablar del cruce de Uruguayos. Ahora se fue. Ahí está. Es la buena vibra, Sabi. Para colmo, Celso lo llama. Vamos a... Claro, sí. Los atraes. Hay que comer, bueno, restos de algo. Ay, por favor. Acá estamos, como indica el cartel, chicas. Rumbo, no es que vamos nosotros, porque el cartel indica, ¿no? Este, hacia el puente internacional, estamos a 32 kilómetros, y de la localidad uruguaya de Fraiventos, ciudad cabecera del departamento de frontera Río Negro, de la República Oriental del Uruguay, a 43 kilómetros. Estamos también en el ingreso al hipermercado, de donde salimos la otra vez, mostrando los vestigios no tan lindos del aluvión de uruguayos. Y, bueno, en relación a ese tema, que, bueno, estaba escuchando que estaban tratando también con el móvil de Victoria, a raíz de todos estos beneficios que tienen los ciudadanos uruguayos a la hora de venir a hacer sus compras a Uruguay, la otra cara de esto es lo mucho que esta situación ha estado perjudicando a los comerciantes del otro lado del río Uruguay. Bueno, y a raíz de esa situación, el gobierno de la República Oriental del Uruguay ha adoptado un paquete de medidas específicas para esta zona del país. Tiene que ver, en rasgos generales, con la ampliación de una ley llamada Ley de Fronteras, que, bueno, son unas cuantas medidas, yo voy a repasar algunas apenas superficialmente, por supuesto, aquellas personas que quieran ahondar y conocer más detalles acerca de todas estas medidas adoptadas por el gobierno de la calle POU, pueden hacerlo a través del sitio Orilla y Media, donde están todas detalladas, ¿sí? Bueno, entre algunas medidas lo que hizo el gobierno de Uruguay es reducir el impuesto específico por litro de nafta a las estaciones de servicio de frontera. Sabemos, lo hemos estado comentando, que uno de los productos que más vienen a comprar a Argentina desde Uruguay es justamente esto, la nafta, venir a cargar de nafta el vehículo para poder regresar a Uruguay. Entonces, es parado obligatorio a las estaciones de servicio, como bien mostraba Victoria también recién. También, otro de los beneficios es que el Banco de la República Oriental del Uruguay incorporará a la campaña de beneficios para vos a las pequeñas farmacias del litoral uruguayo. Esto es, los departamentos Colonia, Soriano, Río Negro, que es el que tenemos aquí enfrente, Paysandú, Salto y Artigas. Esta es una promoción que ya se viene haciendo en almacenes y supermercados pequeños, por supuesto, de la zona del litoral uruguayo. Ahora va a sumar a las farmacias con un descuento del 30% en las compras con la tarjeta Mastercard del Banco de la República Oriental del Uruguay. Y hay otro punto también muy interesante, al menos para mí, que es el estímulo al empleo. La empresa obtendrá un subsidio por un lapso de entre 6 y 12 meses del 60% del salario si la persona a contratar es varón y del 80% de beneficio si la persona que contrata la empresa de esta zona comprendida que decíamos anteriormente es mujer. Así que una serie de medidas que el gobierno de la República Oriental del Uruguay ha implementado justamente para amortiguar la desventaja que tiene el comercio uruguayo ante esta situación de que vienen de su país a hacer las compras de todo tipo, como ya vimos, de todos los rubros. Farmacias es uno de ellos, por eso mencionábamos también lo que respecta a las farmacias de allí de Uruguay, aquí a Argentina. Medidas en todo sentido para poder compensar, sería quizás la palabra, esta situación mala que están pasando los comerciantes del Uruguay. Más allá de esta serie de beneficios, por un lado, que se están anunciando para tratar de que esta crisis en el comercio uruguay no siga, también recién leímos un tuit, Sabina, de que va a haber más controles, está incluso interviniendo el ejército ahí en la frontera para controlar qué es lo que está pasando la gente de un lado al otro, ¿no? No sé si hay... ¿Cómo ves el tema de los controles hoy por hoy? ¿Hay mucho control o hay poco control? No te sabría decir, acá estamos a unos cuantos kilómetros del paso fronterizo y todo lo que es control aduanero, todo está del lado de Uruguay en este paso de frontera, Hualeguay, Chufra y Vento, ¿sí? Aquí lo que se hace es, desde Argentina se cruza el Puente Internacional General San Martín y todo lo que es, en primera instancia, el pago del peaje por haber cruzado el puente, se paga un peaje, y luego todos los controles aduaneros, toda la fiscalización, todo se hace ya en territorio de la República Oriental del Uruguay según las medidas de la República Oriental del Uruguay. Claro, claro. Es eso lo que estábamos viendo desde el Ministerio de Defensa, ¿no? Están anunciando también más controles, o sea, beneficios para que la gente se quede en Uruguay a comprar y también más controles para, bueno, que tampoco sea tan... ¿Cómo tenemos que hablar de la regionalidad, esta cuestión de la devaluación del peso argentino? ¿Cómo incide también en la implementación de nuevas políticas públicas de incentivo para el comercio de Uruguay? Digo, realmente esto habla a las claras de este paso permanente que tenemos, perdón, entre Uruguay y la Argentina y la incidencia que tenemos en cada uno de estos estados, ¿no? Y hablar. Bueno, te dejamos trabajar, Sabina, sobre este tema. Si hay algún uruguayo que pueda contarnos un poco cómo es el tema de los controles y esta serie de beneficios, cómo lo ven también, ¿no? Los uruguayos. Si lo van a aprovechar o no. Si lo van a aprovechar. O si en definitiva van a seguir decidiendo comprar acá. Sí. En un rato volvemos, ¿te parece? Claro, vamos a ver si les beneficia realmente quedarse o sigue siendo más conveniente cruzar, sumando estas dos condiciones, ¿no? Estos beneficios a los comerciantes más el aumento de los controles en la frontera. Nos vamos a dar cuenta los próximos días, sobre todo el fin de semana, a ver si estos controles se han aplicado debidamente, porque vamos a ver si mermó o no la afluencia, la llegada de uruguayos aquí a las ciudades de frontera. Muy bien, muchas gracias, Sabina. Gracias, Sabina. Volvemos en un ratito. Buen arranque. Para ver cómo va todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau.